Música Como ayer te iba contando, palomita, palomita Mis ojos siguen llorando, por su orgullo, palomita Yo la quiero tanto, yo la quiero tanto, yo la movidita Yo la quiero tanto, yo la quiero tanto, yo la movidita Me ha encantado mis queridos, palomita, palomita Sigo deseando sus besos, sus canistas, palomita Me ha encantado mis queridos, yo la quiero tanto, yo la movidita Me ha encantado mis queridos, palomita Me ha encantado mis queridos, palomita Es el amor de mi vida, palomita, palomita Es la ilusión de mis días, mi esperanza, mi alegría Yo la quiero tanto, yo la quiero tanto, yo la movidita Yo la quiero tanto, yo la quiero tanto, yo la movidita Cuanto seguí sufriendo sus besos, palomita Mi corazón va durmiendo, poco a poco, palomita Ella no me escucha, yo la quiero tanto, yo la movilita Ella no me escucha, yo la quiero tanto, yo la movilita Palomita Palomita Palomita